Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de los colombianos en el viejo continente, y es que hoy tenemos las semifinales de Europa y Conference League, por un lado el Frankfurt de Santos Borré se mide contra el West Ham, se espera que Borré sea titular porque su desempeño en el último partido en cuartos de final con golazo incluido dan méritos para ser inicialista. Por otra parte el equipo de Alfredo Morelos recibe a Leipzig, el compatriota no estará disponible por lesión. Pasando a la Conference League, el Feyenoord se enfrenta al Marsella, se espera que Luis Inisterra salga de titular, puesto que su racha goleadora no para, lleva 10 anotaciones en esta competición, una máquina de hacer goles, todos los partidos serán a las 2 pm hora de Colombia. Hablando de otros temas, hay más noticias sobre Johan Mojica y su posible futuro fuera del Elche para la próxima temporada 2022-2023. La prensa española está hablando mucho del colombiano y los acercamientos que tiene con el Atlético de Madrid. Según estas fuentes, el equipo del Cholo Simeone está siguiendo muy de cerca la situación del compatriota en el Elche. No es su única opción, pero está en los tres primeros de la lista. Solo que a esperar si hay una oferta formal por Mojica, que de seguro la aceptaría. Cambiando de tema, el partido de ayer del Liverpool vs Villarreal dejó varias cosas curiosas. Por un lado eso dijo Jurgen Klopp del encuentro, conseguimos un 2-0 y la mitad del trabajo está hecho. El ambiente que van a proponer de locales va a ser muy complicado. Van a luchar con todo lo que tienen. No puedo respetarles más. La forma en la que planearon el partido ha sido muy buena. Nos han dado una lección. Por otra parte eso dijo la prensa de Luis Díaz y su partidazo. La chispa alegre de Luis Díaz motiva a Liverpool. No hubo un futbolista en el campo con más ganas que Luis Díaz. Ningún otro jugador tuvo más opciones de encarar y buscar al Villarreal. También de que la pelota llegara a la red. Antes de continuar crack se los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Siguiendo con Luis Díaz, se volvió muy viral el cruce que tuvo el colombiano con Foyt. Al final del encuentro, el argentino muy enojado señaló a Luis Díaz y empezó a insultarlo. Quería estar cerca de él para empezar una pelea. Varios jugadores de Liverpool lo detuvieron antes que se acercara más a Lucho. Jurgen Klopp se le acercó y le empezó a decir unas palabras muy enojado también. Díaz al ver esto quería enfrentarlo, pero uno de sus compañeros lo detuvo y lo empezó a calmar para que no se metiera en más problemas. Foyt al ver que Lucho no se acercaba, mejor se retiró, para no volver el problema más grande. Se conoce que en medio del partido, ambos jugadores sudamericanos cruzaron fuertes palabras, ya que Luis Díaz siempre intentaba gambetear al argentino, pero también Foyt ganó muchos duelos individuales. Desde ahí empezó la rabia entre ambos jugadores. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.